Buen día ¿Cómo le va? Y no me diga buena noche porque de día todo el día Hace las 24 de la mañana Perdón señor, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen en esta casa? Pero eso ni se pregunta señorita En buscarle la movida porque perdemos ¿Qué dijo? Nada querido, nada ¿Pero qué hace? Por favor No le hagas caso, este es como los perros Ladran pero no muerden Somos periodistas nosotros señorita De Canal 2, el canal de Independiente ¿Ustedes son dos periodistas? Y señorita me imagino, no tenemos pinta de periodista Se ve a la lengua ¿Qué es esto? Sí, ya sé que es una cámara Una máquina de... ¿Pinta de periodistas no tienen? Ah, no tenemos pinta de periodista Ah, hay que tener una pinta especial Hay que ver Pero usted se miró Desmóquinas ¿Por qué no lo va a llamar el dueño de casa, por favor? ¿A quién vienen a ver? Al señor dueño de casa ¿Quién es? Alberto Sánchez, creo que Alberto Sánchez Lamento decirle, señor, que se ha equivocado Aquí no vive ningún Alberto Sánchez Señor, le vuelvo a repetir ¿Quién vive? ¿Qué quiere que vayamos en cara de nosotros? Por favor, dígale que me hace el tono de vos. ¿Quién es el que vive acá, señorita? El señor Roberto Santos. Bueno, Alberto, Roberto, por una letra no vamos a andar haciendo tonta. Llámelo, dígale que estamos nosotros. Él sabe que ustedes venían. De Canal 2, ya sabe porque ya le avisaron de allá, señorita. Muy bien, yo le voy a avisar, pero no creo que los atienda. Dale, mamita. Y por favor, no rompa nada más y no ensucie, mire las migas. ¿Pero qué se vinimos a qué? ¿Qué somos? ¿Somos delincuentes nosotros? ¿Tenés un galito? Está rica, la mina está rica, se le banca, vete. Sí, pero no me gusta el parate. Media fila. Pero mirá a este Sánchez cómo pelechó, viejo, mirá los monedos. Es increíble, ¿de qué laburá la papa hace tanta vida? Mirá la pinta que tiene los bremos. Buenas tardes. Roberto Sánchez. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Periodista de Canal 2. Acá está su papa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Colaborado. ¿Sabés qué eres? ¿Sabés quién es? Jairo. Está bien que los dos somos morochitos, ¿no? Pero un poquitito más fuerte que yo. Yo soy Sandro. Perdón, no Jairo. Sandro. Hacé la corte. Bueno, este... No me digas. Dígame, este... ¿En qué les puedo servir? Eh... Ayer vi a nosotros, bueno, queríamos hacer una pregunta, queríamos hacer una nota. ¿Una nota? ¿Y de dónde viene usted? Yo lo juno a usted y, este... Bueno, no lo juno. La verdad, que a usted no lo junamos nosotros. Nos mandaron de Canal 2. Espera, 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 espera. Me dijeron, andá. Espera, espera, espera un cachito. Alberto Sánchez. No, no, Roberto Sánchez primero, pero... Bueno, Roberto, me dijo la chica. Yo pensé que lo conozco. ¿A mí? Sí. Puede ser. Usted, yo creo que nosotros estuvimos una vez en un club donde yo fui a cantar, estuvimos conversando. ¿Usted no, 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 no le dice mingo? Exactamente, efectivamente. Yo soy mingo. Con razón, ya me parecía que era conocido, ¿sí? Claro, y a mí es fácil que me jure. Pero a usted, ¿quién lo jura, viejo? Viva. Bueno, como le decía, nosotros somos del noticiero de Canal 2. Ah, del noticiero de Canal 2. Exactamente. ¿Siempre está Gavilán ahí? No, Gavilán voló. Ahora está en Noticierla. Está de Caporale, Caporale. Bueno, bueno. Está bien. Bueno, me da la decisión. Un momento, por favor. Dígame. ¿Este cómo le ha salido? Exacto. ¿Cómo le cerca la... Canamorado, grafón? Está bien, está bien. Bueno, a ver, este, ¿cómo...? Sante para aquel lado. Yo... Y vos acá. ¿Anda acá en la taponeta? Sí, mirando para allá, vos. Y mirando para allá. Para el enfoque, para el enfoque. Vos acá, sentado, mirando para acá. La pierna por... La piernita arriba del coso, por favor. Y vos con la pierna, mirá acá. No me gusta, en la basura. No, así. Al revés, a ver, al revés. No sé qué estamos viviendo. No loco, no loco. Bueno, pónganse más cerca. Más cerca, porque a mí no me da una. Mamá, déjalo así. Fílmalo así, como está. No hagas malíos, vos. Bueno. Sí, está acá. A nosotros nos mandamos de Canal 2, no sé. ¿Usted qué... Algún... No se preocupe, que está... Plano... Tiene un gatito a esta. Plano intimista. ¿Le van a... ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. ¿No se lo estimó? Más o menos lo que se puede. Sí, claro. Señor Sánchez, ¿le van a dar algún cargo en el nuevo gobierno a usted? ¿Alguna cosa así? No, ¿qué tiene que ver? Perdón, muchachos. Usted no sabe lo que hago yo. Usted no sabe que... ¿Qué tengo que ver con la... Usted no sabe bien lo que hago yo. Mire, mireme bien. Vamos a empezar. Vamos a pensar que hay una confusión. Ven acá, a ver si lo jugamos también. ¿De enchufar un minuto? ¿Puedo enchufar? Sí. Sí, sí, enchufo. Si hay problema, me lo decís, ¿eh? No, no, está bien, está bien, haga. Haga, haga, haga nomás. Por ejemplo, el tema. Míreme esta cara, me dijo usted. Usted no la vio nunca en televisión. Míreme bien, ¿ves? Patillita, cara, este... Con Roberto Galán en Si lo sabe, cante. No, 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 no. No, ahí en Roberto Galán sí había una foto grande mía en aquellas épocas, pero nunca tuve gusto trabajar con Roberto, no, no. Con Narciso Ibaña de la Menta en... ¿En obra maestra del terror? No, yo sé que tengo la cara media de látigo, pero no es para tanto, mi viejo. ¿En televisión? Ah, con Quique Dapiaz y contando cuentos. Ahí está. Nos vamos a empezar bien. Yo canto. Yo soy cantante. Yo soy... ¡Este chivén, papá! ¡Llega a todos, amigos, que voy a cantar! ¡A ver cómo te queremos! Sí, gracias. Pero escuchame... ¡No tiene sentido a los vos! ¡Papá, papá, no tiene sentido a los vos! ¡Te adoramos! ¡Te amargados, eh! ¡Está bien, muchachos! ¡Somos paráticos, Tuna! ¡Pero no me hagan chivar así, querido! ¡No ves que te estamos cargando, papá! ¡Está bien, papá, está bien! ¡Te adoramos, somos locos! Tomás, se te cayó el dinamámbrico. ¡Voy pimpinela, son los más grandes que hay! ¡Está bien, está bien, no! ¡Muchas gracias! A vos te digo una cosa, hay que levantarte una lápida, Yandro. No, mira... ¡Levantame algo más alegre! ¡Deja la lápida dejado, que venga más! ¡Algo más alegre! ¡Contále un cuento, contále un cuento! ¡Contále un cuento! ¡Contále un cuento! ¡No! ¡Ahí! ¡Este es el del loco! ¡Contále! ¡Este, este, este... Es un técnico, pero un técnico experto. Este es el que inventó... ¡Este es el que inventó el vide cable! ¿El qué? El vide cable. Es un sistema para... ¿Será el vide o cable? No, no, no. Explícale, el vide. ¡Vide cable! Patent, ink, ink. Vide cable, si realmente me dejas anonadado, te diré... ¿Y cómo, cómo es el... ¡Usa, usa! ¡Usa ink, hot, ink! ¡Usa, usa, sí! ¡También! Bueno, es higiénico sobre todo el sistema. El vide cable entra post-sanitario. No entiendo. Entra post-sanitario. No presto el pañuelo, para ganar. ¿Pierre cargante? Entra post-sanitario. Entra por el vide. El chorro entra con la onda. Cuanto más largo el chorro, más largo la onda. Según la intensidad que le dé, puede ser satelital. Si te casas con el agua frixte, ni te casas a ver hasta las estrellas. Estás bien. Te había contado un cuento que me decía que nada de tristeza. A ver, a ver, a ver. ¿Te cuento? ¿Es del loco? ¡Es del loco! ¡Es del loco! Pará. No te descompongás. Porque esto se descompone cada vez que lo cuento. Resulta que había un loco. Ajá. Un loco que quería cazar oso. Sí. Entonces, caza y no sabía dónde ir a averiguar. ¿Y qué haces? ¿Y se va a la club de cazadores? ¡No, para, para, para! ¡No, para, para! ¡No, para! Pero espera, déjame lo contás, no te rías. Entonces se va a la club de cazadores y dice, yo quiero caza oso. ¿Cómo tengo que hacer para caza oso? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Para que me estás salpicando todo? Me pregunta a los puntas, a los cazadores. ¿Cómo tengo que hacer para caza oso? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Tienes que hacer una escopeta? ¿Una escopeta? Claro. Te va a hacer una cueva. Y entonces hace uuuuuh. Cuando hace uuuuh sale el ojo y lo mata. Y te va a hacer una cueva. Y te va a hacer una cueva todo. Uuuuh. Ya entendí. ¿Qué está enojando? No, porque le gusta, le lo que es. Pero no lo pases el limpio. Yo lo siento bien. Dale, sí. Eh, Jairo. Y este... Y este... Bueno, va el punto. Caza la escopeta, se va a una cueva y agarra y hace uuuuuh. Y sale un oso de adentro, arregla la escopeta, pum, y lo mata. O sea, sale, 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 pum, y lo mata. Ahora, Marosca, qué fácil es, dice, ¿no? Se va a otra cueva más grande y hace uuuuuh. Sale otro oso, agarra la escopeta, pum, lo mata. Va a la cueva, sale otro oso. Loco se quedó. Entonces agarra y se va a una cueva más grande, mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Y se va a una cueva más grande, mucho más grande, mucho más grande. Escura. Y se arrima la puerta y hace uuuuuh. Y de adentro le contesta uuuuuh. Y él otra vez uuuuuh. Y salió un tren y lo hizo pelota. Y vamos, Mingo. Me hace falta tu bondad y tu ternura. Es increíble esto. Es una cosa loca. Es increíble. ¡Juanetio! Es lindo, en serio. Está fenómeno. Pero vos no tenés uno. No tenés uno el cuento del... Esto me enchufa, neto. Ya me tiene un jodido. No, pero yo no vas a hablar de los cuentos. ¿Qué cuento de la calavera? No conocí un cuento de la calavera, no apuntabas vos. ¿De la caravela será? ¿Calavera o caravela? Bueno, es igual. Cituémonos. Cantalo, cantalo, eh. Costa Norte de África. Norte de África. Año 1458. Niebla. Absoluto. Una calavera que viene avanzando para tratar de desembocar en Atlántico. De repente el vigía mira hacia adelante y ve como una luz. ¡Ah! De la barca. ¿Quién sois? Y le contesto. ¡Españoles! ¿De dónde habéis zarpado? Del puerto de palos. ¿Y hacia dónde os dirigís? ¡A América! ¿Y quién es vuestro capitán? ¡Don Diego Villaverde de las Sábanas Blancas! ¡Talado! ¡Estamos en el mismo barco! La neblina, creían que... Es fácil, no sé si la... ¿Viste? La neblina, el tipo este, la van de... ¿Por qué gritaban? ¿Y estaban en el mismo barco? Y por eso, por la neblina que no se veía. No, 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 no. ¿Por qué la neblina está para vos? No, este... ¿Lo tenés el de Gallego que se compró un... ¿Un auto? ¿Un 220 y lo enchufó? No, no. El de Gallego se compró un auto. Un chaguito Gallego. Bruto. ¿No? Grandote. Después de haber laburado como loco el... ¿Eh? El hombre bien, trabajador, firme. Pues se compró un auto. Sí. Último modelo. Auto alemán. Buena marca. De repente viene, va a visitar al otro Gallego, para la puerta, cierra, che, y... ¡Ay! Pues que me he dejado la llave adentro. Y ahora, y estaba ya el otro Gallego esperando la puerta. Manuel, no te preocupes, hombre. Este... Es como en las películas. Rompes el vidrio y... ¿Eh? Métese ahí un alambre o algo para... Tomar la llave. Pues bien, hombre. ¿Y de dónde sacamos? Ahí nomás le arrancó la antena. Mete un codazo. Rompe el ventilete. Y mete la antena. Y adentro la llavecita. Bailando. El Gallego despacito. Y de adentro, la gallega que estaba sentada, la mujer le dice... Poquito más aquí. Poquito más aquí. Bueno. Bueno, muchachos. A ver, vamos. No, vamos, vamos. Me voy a sacar a las militas porque me molesta. Si no te digo yo, esto me ha empatizado. Este... Vamos a terminar con eso, porque yo, la verdad, yo estoy con gente en mi despacho y no, no... Jairo, es cierto que... Sandro. Sandro. Sandro, es cierto que... Lo hacés poner nervios. ¿Eh? Lo hacés poner nervios, lo juro. Se le percé en los ojos. Y me hacés poner en los ojos. Se le refana, ¿no? ¿Qué pasa? A ver las pongo. Es cierto que Fernando Leusta, este, le... ¿Quién? Fernando Leusta. Fernando Leusta. No, perdón. ¿Quiere que le cambie la música del programa? Debe ser Bernardo Leusta. Eso, ¿no quiere que le cambie la música del programa? ¿Del programa de él? ¿Cuál del...? ¿El programa Puerto Nuevo o del...? No. Tiempo nuevo. Bernardo Leusta. ¿Qué hace con Iván Grondona? Mariano. 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 Mariano igual. Invoca una ni que le paguen. No, le iba así. No, pensaba nada. Pero, ¿qué música yo le puedo llegar a vender al señor Bernardo Leusta? Es que... Doña Rosa. ¿Cómo? Doña Rosa la maravillosa. La laran, la laran, la laran, la laran, la laran. No es mala idea, ¿eh? La verdad es que no es mala idea. Vamos a hacer... Creo que es buena esa. Bien, mira. ¿En qué curro anda este... Ahora... No, no, perdón. ¿Cómo curro? ¿En qué curro, digo, anda? ¿En qué laburo? Bueno, yo digo... Te estoy diciendo. Creo que soy cantante. Yo voy a... Apuera, viejo permanentemente. Estados Unidos, Houston. Bagallando, ¿no? No, no, perdón. Cantando, cantando. Ah, no bagallando. No, bagallando. Permanentemente en el exterior y todo el tipo de cosas. ¿Y qué es lo que más le piden? Sí, lo de siempre. Las canciones viejas, los clásicos, así. No, 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 no. Digo, ¿qué es lo que más le piden de bagallos? Los cigarrillos, whisky. Los perfumes. Entendámoslo bien. Muchachos, yo soy cantante. Estoy diciendo... Guirnalda. Yo no la onda es traer guirnalda para Navidad. ¿Qué es lo que más le piden? ¿Sí? Nosotros la metemos. ¿Eh? Lo que nos piden guirnalda es una cosa de loco. Sí, ¿no? Y destornilladores, de esos chiquititos. Si es posible, traerte de esos... Media de toalla. Cuantiemos. Mirá vos. Cuantiemos. Eso me había ocurrido, ¿eh? Destornilladores y guirnalda. ¿Qué piola? Bueno, claro, rosa, rosa, menta, menta, menta. ¿Eh? Claro, vos vas a llegar a la aduana. Ella le canta y cuando se arma todo el barullo en la aduana, el representante... Ah, pásalo, bagallos. Oye, en la gorra lo pasa, ¿no? En la gorra. En la gorra. Le tiene una chaviola así el representante suyo. A ver, no te escuches. A ver, no va a pasar. Tres pianos le entran adentro. Si, Jairo, vos me podés traer una cosa cuando... Sandro. Bueno. ¡Sandro, que es Jairo! Ya me estás poniendo loco. ¡Sandro! ¿Me podés traer unas cositas cuando venís? Yo te dije, yo no bagallo, querido, yo no. Pero va, vamos a empezar de nuevo. ¿Qué, qué, qué? Después le uso personal, una cosa. Bueno, porque... Si no es muy grande, está bien. Si no es muy grande, ahora sí, contame. Un colchón de dos plazas, ¿por qué? ¿Eso es 900 resortes? Ah, claro, sí. Los dos me los traigo saltando, ¿no? Dos doblados. Si los doblás, para tenerlo más cómodo. Eso y un biombo cuatro cuerpos. Ah, también. Porque tengo a mi suegra durmiendo en casa, lo pongo así. Para tapar el suegra. El problema tiene que decir que el biombo viene con estuche, ¿viste? No se puede doblar de estuche. Pero pone adentro el colchón, mete en el biombo. No le pida nada. Bueno, perdón. No me entrega nada. Como director, como director de cine. Como director hizo dos películas, ¿no es cierto? Dirigió dos películas. No, yo hice varias películas como productor, como director, y se dirigió una sola. No, fueron dos. No, una, perdón. No. Fueron dos. ¿Me lo vas a decir a mí? Sí. A mí me lo vas a decir. Si dice que son dos, son dos, viejo. Son dos. La primera y la última. No te chivés. No te chivés, papá. No te lo que es, Andrés. Tocalo, tocalo, tocalo. Primero me vas a tocar a mí, ¿eh? Vos te vieron que me arregló. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Pusame una cosa. Este medio calentón. No, 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 yo sé más calentón que le escuchamos la cosa. Ya todo esto ya viene así como cargadita, este fenómeno, el humor. Pero esto ya viene medio como agresivo y lo demás. No. Escuchame una cosa. Pará. ¡Dale, dale, tomá! ¡Dale, tomá! ¡Dale, tomá! ¡Dale, tomá! ¡Dale, perdona! ¡Pará! ¡Pará! ¡Dale, perdona! ¿A qué vas a alimentar vos? ¡Dale, perdona! ¡Dale, perdona! Por lo menos respetalo a Jairo, pará. Menos mal que... ¡Dale, perdona! ¡Dale, Sandro! No, no te hagas el ninja. No te hagas el ninja. Ninja. Menos mal que me lo sacaste porque lo maté. No le debo legría, ¿no? Antes de... Decime una cosa. Decime una cosa. Sí, sí. ¿Vos la viste, la película? Sí, señor. Yo la vi, porque veo todas las películas argentinas. Muy bien. ¿Cómo se llama la película? Lazareno, Cruz y el Globo. ¡Dale, perdona! Papá... 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 Papá, te pones... No te enojes. Te adoro, cara. Eh, Sandro. No te enojes. Pero ¿qué te has tenido dada? No, 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 no. Sentame... Vení, hace una cosa. Mirá. Pará. Vamos a tranquilizar. Las fieras te tranquilizan con la música. ¿Canzó, tío? No te enojes, no te enojes, pará, vos pará la máquina Dame, trajamelo a este Eso mío Ponte al fondo, ponete allá al fondo ¿Te metes de aquí y va? En pelitencia ¿Dónde lo sacaste este? En pelitencia, no ¿Pero qué te lo mandó este? No, como los robos peladran, pero no sapan idiomas ¡Déjate quieto, ponate ahí, te dije! No te llevas, Henry Tocó un poquito ¡No te llevas, chivá! Quién va a estar destruyendo la casa, che Pero vas a ver cómo te tranquilizan cuando empecé a tocar un poquito la viola ¿Vamos a hacer una cosa? Claro, siéntate, apóyate Yo te canto un pedacito Sí, señor Y se las toman Exacto ¿Y te me llevas el mutante este que tenés acá? Sí, señor Y no hablamos más de, 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 de ¿Qué dijo? De reportaje ni nada ¿Andás para allá? Eso, yo de mutante No, de mutante Cachito, ¿eh? Sí, señor Respirando, ¿está? Poco, ¿eh? Sí Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca, diosa como... ¡Párenla, párenla, 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 párenla! No, párela, la rosa. No, no. Déjela, déjela. Es el encanto de mi voz. Pero, bueno, querido. ¿Sabes qué le iba a decir? Que se cante algo distinto. Algo que no sea conocido. Algo como, por ejemplo, Grecio. O algo japonés. Una música distinta. Otra música distinta. ¿Algo distinto? Claro, algo distinto. Que no conozca a la gente. Bueno, algo griego. Mirá, esto no será griego, pero se le parece bastante. El aleste y sus ojos se rubían. Refledía la gloria del jabán. Y que andría como una tienda. La fuerza de la pesada y la lucera. Ay, la flora de la roca y la paviera. Tiempo al día que no es la que va a hucho. Los ortele de cuatro cual dados. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Esta es grande. Bien. ¿No te ves otra de esas? ¿Te gustó? Es muy buena. Otro botán así dentro de este agamarre. Esa es buena. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Se amanzó? ¿Se amanzó? Dale una de esas. Re chifles a mi tristado. Hoy te asidio, veo que a vos. En mi pobre vida paria, ser una buena hermosa. Tu precana de vaciencia puso cariño en mi oro. Fui decente y comí se muera. Y yo he ido que me asquereso. Como no has quedado de anido. Como no... ¡Desarmar! Y mañana cuando sea, es como el viejo lado. Bueno, está. Dos Juan Moto, dos Paco de Jean. De Micho, Penoleza, Unre, Ripe. Y el dos Cuervos de allá que alfija hermos. La, 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 la. Vamos, no, porque va a terminar mal. Sí. Pues a ver, que este, este también es como se llama ese. ¿Este es compositor? ¿Este es compositor? Este es compositor, sí. ¿Este qué va a ser? ¿Vos conocés la bamba? Sí. Desenchupar. ¿Qué es esto? Esto. Esto es la bomba. ¡Vamos! ¡Vamos!